Estabas en Brasil predicando y recibiste una llamada que ningún hijo quiere recibir. Estás en servicios y suceden milagros y recibes una llamada. ¿Qué te informaron? Yo recibí una llamada de que mi papá tenía lo que pensamos que era un procedimiento menor. Cuando lo abrieron, encontraron que tenía cáncer de páncreas, que es uno de los peores tipos de cáncer que se pueda tener. Estaba ahí con mi querido amigo Randy Clark, con él en una cruzada. Tú tienes dos ministerios milagrosos y tu propio papá te llama y tiene una situación imposible. Solo por curiosidad, ¿qué pasó por tu mente cuando él te dijo eso? Es tiempo para un milagro, tiempo para un milagro. Así que Randy me permitió que volara a casa inmediatamente. Tomé el siguiente vuelo y fui a casa y luego, durante los siguientes meses, pasé mucho, mucho tiempo ministrándole. Orando por él, lejos de él también, en oración y solo luchando para que pudiera suceder ese milagro. Pero no tuviste un milagro. No, no. Y tu padre murió. Bueno, ¿cuál es tu conclusión, Bill? Verás, yo no le pregunto a Dios por qué en estas cosas. Yo solo sé que no causó la enfermedad. Sé que él es suficientemente grande para usar cualquier problema y él puede, puede cambiar cualquier situación para su gloria. Y lo que hay es ganancia en este tipo de situación porque mi papá es un hombre poderoso de Dios, es un creyente. Él sea irse con el Señor o permanecer con nosotros. Lo que hay es ganancia. Así que eso está establecido. ¿Qué hay sobre la parte de Dios es bueno? ¿En realidad está establecido en ti cuando tu papá muere de forma horrible? Sí, sí, lo está. Era... El Señor en realidad me hablaba sobre eso entonces. Pero yo admito, he aprendido más sobre la bondad de Dios desde esa pérdida que en los años previos. Fue algo que él ya había obrado en mí para mostrarme, pero en realidad explotó después de eso. Cuando mi papá muere, nos reunimos alrededor de su cama, fue en la casa, estaba la familia entera, olvidé cuántos de 20 a 30 familiares. Rodeamos su cama y comenzamos a agradecer a Dios, comenzamos a honrarlo por su bondad. Comenzamos a alabarlo porque Él es el que sana al enfermo, Él resucita a los muertos, Él hace todas esas cosas. Y solo levantamos alabanzas porque yo quería, yo sé que en el cielo nunca tendré la oportunidad de dar a Dios una ofrenda desde la pérdida del dolor o la confusión. Nunca tendré ese contexto en el que le dé una ofrenda en el cielo, solo tengo la oportunidad de darle eso ahora. Y así como familia tomamos el momento, hicimos el pacto de caminar en la unción que mi padre llevaba, que es primordialmente como adorador. E hicimos un pacto como familia de llevar ese manto. Y luego solo ofrecimos una ofrenda, fue un sacrificio, pero ofrecimos un sacrificio de alabanza por su bondad. Y abrió algo en nosotros. Y te voy a decir lo que habría hecho por mí. Lo que habría hecho por mí, yo iría tras el cáncer, iría tras los problemas cardíacos, iría tras la diabetes con una venganza. Exacto, exacto. Tú, tú, tú te alejas de eso en reacción a tu dolor, a tu pérdida, o corres tras eso. Es como, es como David levantando las piedras, corriendo hacia Goliat. El cáncer ha sido el Goliat en la iglesia y debemos levantar las piedras y correr al problema en vez de evitarlo. Concuerdo. ¿Viste un aumento en lo milagroso? Sí, sí. Fue, no fue inmediatamente ni a la siguiente semana o dos semanas, porque yo, yo, yo creo que hay un tiempo importante de duelo. El duelo que es malo te lleva a la incredulidad. El duelo que es bueno te lleva a donde recibes consuelo y sanidad. Y es lo que hice. Nos tomamos un breve tiempo de duelo hasta que sentimos que todo estaba bien en el corazón. Y, y, y luego seguimos buscando a Dios y sí, y hemos visto eso. Tú me dijiste que tu modelo es Jesús. ¿Qué fue, qué aprendiste de tu modelo sobre la sanidad? Eh, no necesariamente con tu papá, pero ¿qué modeló Jesús sobre sanidad? No, no solo en general. Él sanó a todos los que fueron con Él. Número uno. Y sanó a todos los que el Padre le envió. Él no sanó a todos los enfermos que vivían, porque sabemos que sanó solo a un hombre en el pozo de Betesda. Y hubo muchos otros alrededor del pozo, ¿cierto? Trágicamente, la teología actual tiende a construirse sobre lo que no pasó en vez de lo que Dios hizo. Pero, eh, Jesús, eh, sanó a todos los que vinieron a Él. Sanó a todos los que el Padre le envió. Es el único estándar que estoy dispuesto a seguir yo. ¿Y disminuirías tu estándar un poco por lo que pasó? Bueno, bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Pues podría fallar en mi asignación, pero no puedo cambiar mi asignación para que me sienta bien conmigo mismo. Tengo que aceptar que la tarea que Dios me dio es el estándar que Jesús dejó. Tengo que aceptar eso. No puedo disminuir el estándar de las Escrituras al nivel de mi experiencia. Tengo que pasar mi vida entera tratando de elevar mi nivel de experiencia al estándar de las Escrituras. Dios, quisieras que yo soltara a Bill Johnson aquí como una venganza por lo que le pasó a su papá. ¿Alguien interesado? Dios es bueno. Bill, tú dijiste, Dios es mejor de lo que pensamos. ¿Qué quisiste decir con eso? Bueno, no puedes, no puedes exagerar la bondad de Dios. Es imposible. Si pudiera comprender su bondad, yo sería Dios, no Él. Él es mucho más de todo lo que pudiéramos imaginar. Y tenemos que, en nuestra experiencia con su bondad, en esa invitación a un encuentro divino, al aumentar eso en la vida, debemos ajustar el pensamiento. En realidad, eso significa arrepentirse, cambiar la forma de pensar. Cierto. Es el remordimiento del pecado, obviamente, pero tiene un efecto en cómo percibo la realidad. Y es lo que el Señor está buscando. Es eso. ¿Y qué pasa cuando no puedes evitar que el diablo plante pensamientos? Él planta pensamientos negativos sobre Dios en tu cabeza. ¿Qué sucede dentro de ti cuando eso pasa? Pues, la reemplazas con la verdad. Yo no le pongo mucha atención, para serte honesto. Yo no quiero alabar al enemigo con éxito, que sienta éxito con nada. Así que, en realidad, en realidad, trabajo duro para darle la menor atención posible y solo me alimento con la verdad. Puedo profetizar, puedo declarar una verdad y puedo declarar una escritura que contradiga lo que el enemigo dice. Seguido, solo canto una alabanza, canto una... canto espontáneamente al Señor en el área que el enemigo cuestiona. Si es un área sobre el no tener suficiente para el siguiente mes o algo así, alabo a Dios por su abundancia. Y es lo que yo solo hago eso. Yo voy contra lo que el enemigo hace. Yo lo hago con verdad. La verdad brinda vida.